¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos prácticamente duplicando el promedio de construcción de casas que se venía haciendo en la provincia. Nuestra administración, nuestra gestión ya había duplicado el promedio que llevábamos de décadas anteriores. Hoy estamos duplicando nuestra propia duplicación de hace unos años. Este año se van a construir más de 5.000 casas al mismo tiempo. Queremos en los 5 años que el pueblo de Salta nos da la oportunidad de gobernar la provincia, que faltan haber totalizado 30.000 casas nuevas para poder así acercarnos muchísimo a lo que es la demanda habitacional que tenemos en la provincia. Quiero agradecer particularmente a aquellos trabajadores de la construcción que nos acompañan y a los empresarios de la construcción que están acá. Hombres honestos y decentes que invierten en Salta trabajando con sus recursos para garantizar trabajo a los salteños. Es fácil aquellos que se robaron hasta la ceniza de los ceniceros venir a señalar con el dedo a aquellos que dan trabajo a los salteños. Mientras sea gobernador de la provincia voy a defender la fuente de trabajo que dan los empresarios en mi provincia. Vamos a seguir con la obra pública. Vamos a seguir garantizando que nuestros hermanos, sobre todo los más humildes, tengan la posibilidad de tener los servicios básicos. Cuando vos tenés agua, cuando vos tenés caminos, cuando vos tenés un hospital o una escuela, no te parece necesario la fuerte inversión de obra pública que estamos haciendo. He estado viendo en algunos medios de comunicación que andaban criticando algunas construcciones con algún organismo vinculado a un gremio. Quiero aclararles que es un convenio firmado por el vicegobernador Walter Waller en el año 2005 que habilita esas operaciones. En mi gobierno se hace todo con licitación y se va a seguir haciendo con licitación pública. Quiero que queden las cosas claras. Es fácil andar marchando a los que trabajan. Yo creo en mi provincia. Por eso, una de las primeras cosas que hice es exigir en los pliegos que todas las empresas que visiten estén radicadas en Salta. Se terminó esa época que había en la provincia en donde el 80% de la obra pública la hacían dos empresarios que no eran de la provincia y se llevaban todos los recursos afuera. Esa es la Salta de la que venimos y a esa Salta de los salteños no vamos a volver. Yo quiero que sepan que nosotros vamos a garantizar la absoluta transparencia en todos los procesos licitatorios, como lo decía Matías, a través de la publicación total y absoluta de todos los pasos y los procesos. Estamos creando hoy una oficina de control ciudadano para que sean los vecinos y no algunos vivos, que sean los vecinos los que denuncien las situaciones irregulares y podamos actuar en consecuencia. Creemos en el salteño, creemos en el vecino y por eso apelamos a que nos ayuden a gobernar mejor. Quiero que sepan, hermanas y hermanos de cada uno de los municipios de mi amada provincia de Salta, el Instituto de la Vivienda va a hacer casas en los 59 municipios de la provincia. Estamos anunciando las casi 1.300 casas que a partir de mañana van a ver publicadas en licitaciones públicas en los distintos medios de comunicación, pero estamos gestionando en los más de 60 días también vamos a estar llamando 1.500 casas más para llevar a 6.500 la cantidad de casas que estamos construyendo en la provincia. Sabemos que todavía no alcanza, pero somos el gobierno que más casas hizo en la historia de esta provincia y vamos a seguir trabajando en esa línea porque sabemos perfectamente que así como hemos trabajado juntos para poner los cimientos, para levantar las paredes, hoy los salteños necesitan techo para cubrirse de las tempestades y ese techo se lo va a dar a este gobierno y vamos a garantizar la tranquilidad sobre todo de los más humildes, de los que menos tienen. Mi gobierno ha soportado estoicamente las críticas particularmente vinculadas a viviendas por operatorias que dejó hechas la administración anterior. Una de ellas es Loma de Medeiros, la otra es este convenio que se está planteando, convenio firmado por la anterior administración que mi gobierno se ha tenido que hacer cargo pero nos hacemos cargo de todo. Acá no hay beneficio de inventario, nos hacemos cargo de absolutamente todo lo que nos dejaron y vamos para adelante. Pero que les quede claro que el árbol no tape el bosque, hemos venido a traer transparencia, hemos venido a hacer obra pública, pero fundamentalmente lo que hemos venido es a trabajar para los humildes. Se acabaron los gobiernos para los poderosos. Mi gobierno trabaja para aquellos que no tienen otra cosa que creer en su futuro. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos.